Pusieron en función al nuevo delegado, Juan Carlos Gómez, y después hizo la reunión de gabinete acá en Rawson, por tercera vez ya. Bien, cumpliendo los 100 días de gestión y más o menos haciendo un balance, para nosotros es un placer recibir al Intendente, que nos dé un momento para expresarnos, se interesa en lo que pasa, siempre hasta ahora tenemos respuestas, da gusto trabajar así, sentirse escuchado, sobre todo con respuestas. Y sentirse apoyado, que los visita. Sí, no solo con la visita, sino con los hechos. Así que estamos trabajando cada vez más contentos, con un respaldo, todos con un mismo norte, que es trabajar en equipo y para la población. Yo me puse a disposición del nuevo delegado, desde salud, vamos a tratar de trabajar para la población y que todas las cosas funcionen bien. Siempre hay cosas para hacer, para mejorar. Ahora estamos en una campaña de vacunación, que es ingreso escolar, 11 años, y embarazada, mayor de 20 semanas de gestación. Estamos en la semana de la salud y el deporte, así que mañana hacemos charlitas con la nutricionista en las escuelas, y el jueves hacemos de 8 a 2 una jornada acá en el hospital. Vamos a estar haciendo control de signos vitales. Y vamos a estar hablando un poquito de salud sexual, reproductiva y planificación familiar. Y vamos a estar también abriendo otro día de vacunación. Acá el vacunatorio funciona los días miércoles, pero en el marco del Día Mundial de la Salud, el día jueves también vamos a estar haciendo esta campaña, sobre todo. Y bueno, siempre trabajando con un equipo que la verdad que cada uno en su función, yo siempre lo digo, todos nos ponemos el uniforme y venimos a trabajar para la población. Es el único centro de salud de Rawson. Mira, por la mañana funcionan consultorios externos, bueno, clínica médica, el médico de guardia. Yo siempre trato de organizar a la población que se haga consultorio a la mañana, que las consultas se hagan por la mañana, porque sobre todo tenemos rayos acá, contamos con rayos, entonces el paciente por ahí se lo puede estudiar si necesita. Después viene el odontólogo dos veces por semana, el psicólogo una vez por semana, el ginecólogo viene una vez por semana, de Chacabuco, viene el quinesiólogo dos veces por semana, está trabajando muy bien. Traumatología también, venía con regularidad el doctor Alvicoro, que se jubiló, así que lo vamos a extrañar, pero bueno, ya me van a contestar quienes van a venir de Chacabuco. No me quiero olvidar de ninguno. Empezaron a venir a partir del mes de marzo, la psiquiatra, era algo que yo necesitaba, no solo para los internados, yo tengo 17 abuelos asilados acá en el hospital, sino para la comunidad, y empezó a venir el... reanudó el otorrino que viene una vez por mes. Teníamos un asistente social, y ahora, no sé, por una reorganización o cuestiones que me tengo que poner bien en conocimiento, van a empezar a venir de Chacabuco. Pero sí, estamos organizados. Estamos organizados, ya te digo, todo con el mismo objetivo, de brindar un buen servicio asistencial, y bueno, con proyectitos y con ganas de que esto evolucione, porque la verdad que Rawson es la delegación más grande del partido de Chacabuco a la que hay que dar respuesta. Tenemos dos ambulancias, una, la más moderna, totalmente equipada, y la segunda, ahora está rota, pero la estamos reparando, nos prestaron desde el hospital de Chacabuco una fiorino, y necesitamos dos ambulancias, así que, estamos ahí gestionando, hicimos una cartita al ministro de salud de la nación, a ver si podemos obtener una, y si no, bueno, veremos cómo, pero la verdad que, a nosotros lo que pasa es que estamos lejos de Chacabuco, que es el partido de cabecera, entonces, es tan importante una ambulancia equipada como, porque imaginate que en esos 50 minutos que se llega a Chacabuco, a veces, corre riesgo la vida del paciente, entonces en eso tenemos que responder, y por eso la cartita ahí viene esplayada, esperemos, esperemos tener una respuesta favorable.